La industria restaurantera en la costa de Michoacán tuvo repercusiones por el paso de Patricia, siendo las enramadas que estaban al pie de la playa las más afectadas, señaló Arturo Sandoval Canals, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac. Desgraciadamente sí golpeó un poco lo que es el fenómeno del huracán, pero afortunadamente también podemos decir que no fue una afectación muy fuerte como la que se esperaba. Creo que la alarma que se dio fue buena. El empresario recalcó que seguirán haciendo el diagnóstico de las afectaciones para ver de qué forma pueden apoyar el desarrollo de las unidades económicas de la zona. Vamos a ver qué podemos hacer por la gestión con ellos, las diferentes secretarías y dependencias que tenga que ver este tema, pero estamos muy al tanto y en comunicación con la gente que nos recibió en la costa de Michoacán. El presidente de Canirac informó que realizarán una fiesta gastronómica en la capital del 7 al 9 de noviembre en la Plaza Valladolid, donde contarán con 52 expositores de comida y bebida para la degustación de los visitantes. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.